Buen día Lorena, un gusto para mí estar acá en el set y hablar de este proyecto tan importante que son los Juegos Plurinacionales. Se tiene planificado que a finales de este mes ya se esté realizando el lanzamiento oficial y también se anunciará en qué parte del país, en qué departamento se estará desarrollando. ¿Cómo y cuándo es que nacen estos juegos? Sí, bueno, en cuanto a la gestión 2019, este fin de mes queremos hacer el lanzamiento de la convocatoria, lo va a hacer el presidente del Estado Plurinacional y obviamente este día vamos a conocer las sedes de la tercera fase, tanto para primaria como secundaria. Bueno, los Juegos Plurinacionales, un proyecto muy grande, tal vez un proyecto deportivo que ha impactado a nivel Bolivia, a nivel nacional, el año 2010 que surgieron este proyecto, ya vamos a cumplir 10 años con esta gestión, en el nivel secundario, 8 años en el nivel primario y bueno, la verdad ha impactado bastante por los resultados que ha tenido en temas deportivos y al presidente lo decía que los Juegos Plurinacionales ya es un semillero de grandes deportistas para Bolivia. ¿Cuál es el objetivo que se tiene con los Juegos Plurinacionales? Que se van realizando cada gestión y se van sumando además más estudiantes. Bueno, el año 2010 nacen los Juegos Plurinacionales con el objetivo de democratizar el acceso a la práctica deportiva escolar. Anteriormente a los Juegos Plurinacionales existían los Juegos Intercolegiales, pero que tal vez muy poco real se tenía en cuanto a la participación. Generalmente participaban unidades educativas de ciudades capitales, tal vez más unidades educativas privadas, pero el presidente Evo decide unir el campo y la ciudad, como lo llamó hace entonces, y decide lanzar este proyecto y a nivel nacional donde todas las unidades educativas de Bolivia tengan la posibilidad de poder practicar el deporte y a través de estos Juegos es que se logre este objetivo. Y que tengan el mismo derecho y las mismas oportunidades además. Sí, él decía queremos integrar a Bolivia, queremos que todos participen en este evento, queremos unir la ciudad y el campo, porque uno de los objetivos siempre era poder interactuar entre las culturas que tiene Bolivia. Si no me equivoco, en la pasada gestión, en el 2018, aproximadamente participaron 2.500 estudiantes. ¿Se tiene previsto la cantidad de estudiantes que van a formar parte de los Juegos Plurinacionales este 2019? Sí, esa cantidad de 2.500, tal vez un poco más en la cantidad del nivel primario, pero en la tercera fase, en la tercera fase nivel secundario asciende a los 5.000, 6.000, pero si tomamos en cuenta desde la fase previa, primera fase, segunda fase, son alrededor de 500.000 estudiantes que participan en el nivel primario y 800.000 estudiantes que participan en el nivel secundario, eso gracias a los datos que nos da el Ministerio de Educación. Estaríamos hablando de más de un millón de estudiantes que participan cada año. Y en diferentes disciplinas, ¿cuáles son las disciplinas que vamos a tener para este 2019? Además que ya se vienen preparando meses y meses para poder formar parte de lo que son los Juegos. Sí, en cuanto a las disciplinas, desde el año 2010 ha sufrido algunas modificaciones, algunas pruebas que se incorporan, algunas que cambian, algunas disciplinas también se han incorporado. Actualmente, el nivel primario cuenta con 10 disciplinas deportivas y el nivel secundario con 11 disciplinas deportivas. Estamos hablando en el nivel primario del atletismo, la natación, el tenis de mesa, el fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto. También tenemos lo que es la gimnasia rítmica, la gimnasia artística. En secundaria, boli, básquet, fútbol, fútbol sala, la natación, atletismo, el ciclismo, la raqueta frontón, el raquetbol. También tenemos lo que es el ajedrez. Qué lindo que se pueda participar en todo ello, porque además el entusiasmo que tienen los estudiantes que van en diferentes disciplinas, que se van preparando durante meses y meses atrás junto a sus maestros, acompañados también de los padres de familia. Ahora, es importante que los estudiantes conozcan cuál es el incentivo que se les da, porque hay un premio a todos aquellos que ganan medallas, ¿cierto? Bueno, sí, nosotros como Ministerio de Deportes otorgamos las medallas y los diplomas desde la primera fase, segunda fase y también en la fase nacional. También desde el año pasado se ha sacado un premio para los docentes que clasifican a sus estudiantes y logren medallas de oro. Tienen un año de servicio aumentado a su carrera dentro del magisterio. También hay estudiantes que han sacado medallas en la tercera fase y se les ha posibilitado el ingreso a las universidades. O sea, el estudiante decidía qué carrera estudiar y a través del Ministerio de Educación se les daba la beca o el ingreso a la universidad donde él quería estudiar la carrera. ¿Y cuál es el aporte que hace que los estudiantes estén participando en los Juegos Plurinacionales? Que exista esta oportunidad para todos los jóvenes, que haya esta integración en nuestro país en cuanto a los Juegos Plurinacionales. ¿Cuál es el aporte? Bueno, los Juegos Plurinacionales en temas educativos de formación lo que quiere es complementar la educación del estudiante boliviano. Sabemos que la actividad física, el deporte, es una base muy importante dentro de todas las áreas de formación. Es por eso que el Ministerio de Educación también lo ha incluido en su currícula y gracias al Ministerio de Educación también desarrollamos este programa. En temas deportivos, lo decía un principio, los Juegos Plurinacionales ya a 10 años que estamos cumpliendo, se ha vuelto un semillero de campeones y prácticamente cada año aparecen nuevos talentos deportivos, deportistas que competían en los plurinacionales, ya están compitiendo en eventos internacionales, ya están representando al país en diferentes torneos. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Moscoso en el raquetbol, que muy niño él participaba en los Juegos Plurinacionales y ahora es una figura a nivel mundial en el raquetbol. Y que ha ganado medallas además. Cosecto, Daniel Toroi en el atletismo. Y así podemos citar varios nombres que año tras año van representando a Bolivia. Ayer tuvimos la noticia, por ejemplo, de Peque, como le llamamos a la jugadora de fútbol Sala, que ya ha sido nominado por un club español en fútbol Sala. Y bueno, una alegría para nosotros. Peque era una deportista que representaba al departamento de Santa Cruz, ganó en los plurinacionales, a participar en los Juegos Sudamericanos. Me acuerdo en el Mar del Plata que ha viajado junto con la delegación boliviana y ahora está en un club profesional en Europa. Exactamente, lo estábamos revisando hace unos instantes junto a nuestra compañera de deporte, Sandra, que nos ha dado esa noticia. Y es un orgullo para nuestro país, es un orgullo para todos los bolivianos que nos esté representando en esta disciplina, haciendo que la gestión 2018 sea destacado. Pero ahora también es importante conocer todo este movimiento, la cantidad de estudiantes que estarán participando. Cada año se va desarrollando en un departamento distinto también para que exista esa integración, para que se esté desarrollando en un lugar diferente. ¿La inversión que se tiene? Bueno, dentro de la organización a nivel nacional participamos cuatro ministerios de acuerdo a la ley 343, donde declara prioridad a los Juegos Plurinacionales. A la cabeza del Ministerio de la Presidencia está el Ministerio de Deportes, de Educación, el Ministerio de Salud. Hablando en temas deportivos, el Ministerio de Deportes tiene un presupuesto de 3.400.000 bolivianos para toda la gestión. Presupuesto que nos sirve para poder organizar los 10 eventos deportivos de las 10 disciplinas en primaria, las 11 disciplinas en el nivel secundario, en la tercera fase. Compramos equipamiento deportivo, contratamos árbitros y en realidad toda la logística. ¿Personal de salud también? Sí, más que todo es en temas deportivos. El Ministerio de Salud se dedica a la parte de salud, al Ministerio de Educación la parte logística. Le decía un principio que compramos nosotros también lo que son las medallas, diplomas y entregamos a nivel nacional. ¿Y cuáles son los nuevos retos que se tiene para los Juegos Plurinacionales? Mira, de acuerdo a las reuniones que tenemos, en temas de organización es poder categorizar los Juegos Plurinacionales. Actualmente la mayoría de las disciplinas en primaria se compiten de 6 a 12 años, de 12 años a 19 en el nivel secundario. Creemos que la amplitud de las edades es mucho, no puede competir un niño de 6 con un niño de 12. Por lo tanto, uno de los objetivos que ya estamos trabajando es poder categorizar. Ya queremos que en las siguientes versiones ya los pluris tengan diferentes categorías. Y el otro objetivo, lo decía el presidente y está en la agenda patriótica 2025, queremos que los chicos talentosos que salgan de los Juegos Plurinacionales puedan entrenarse en los centros de alto rendimiento, en unos centros deportivos especiales, donde ahí mismo puedan estudiar, puedan comer, puedan dormir, puedan entrenar. Y bueno, estamos en ese trabajo y ya tenemos algunos centros que nos dejó los Juegos Sudamericanos Cocha 2018. Todavía falta el tema de personal. No es fácil poder armar un equipo. El tema del presupuesto, coordinar con el Ministerio de Educación el tema curricular, porque al tratarse de deportistas, estos deportistas tienen que tener una currícula adaptada en tema de horarios, cuando vayan a competir, hacer algunas adaptaciones. Una última consulta, por favor. ¿Cómo se analiza, cómo se verifica para que se pueda realizar estos Juegos Plurinacionales en diferentes departamentos? ¿Tienen que reunir las condiciones necesarias, los campos deportivos, entre otros? Sí. Para la tercera fase nacional, principalmente vemos las condiciones logísticas y técnicas deportivas. Ya le mencionaba los 10 deportes en primaria y los 11 de secundaria. Lo que queremos es que en la tercera fase reúna las condiciones para ese nivel, porque la tercera fase ya tiene un nivel más competitivo. Por lo tanto, por ejemplo, la piscina, si es una piscina corta de 25 o de 50, tiene que tener las medidas ya reglamentarias, las áreas para jueces, calentamiento, precalentamiento, duchas, baños. Todos esos aspectos se evalúan en temas de escenarios deportivos. En la parte logística, el Ministerio de Educación ve el tema de transportes, cómo trasladar del departamento origen al de sede, por qué medios. A veces, algunos departamentos viajan en vía aérea, algunos vía terrestre. Entonces, todos esos aspectos se evalúan y al final ya se toma la determinación. Y a finales de febrero estaremos conociendo en el departamento que se estén desarrollando. Sí, sí, efectivamente. Ya el presidente lo va a lanzar. Generalmente lo hacemos en el Palacio de Gobierno, en este caso la Casa Grande del Pueblo. Y en el lanzamiento vamos a conocer qué departamento va a ser sede en el nivel primario y qué departamento va a ser en el nivel secundario. Actualmente ya todos los departamentos han sido sede o de primaria o secundaria. El único que faltaría es el departamento de Pango. ¿Puede ser entonces que sea en Pango? Sí, Pango es una de las grandes opciones también que se analiza para que pueda ser sede. Realmente conocemos de que ya se está por terminar la piscina olímpica, que contaba bastante, que le hacía falta bastante a Pango. Es una de las grandes opciones. Muy bien, gracias, viceministro. Le agradezco mucho el tiempo. Es importante conocer estos detalles y estaremos atentos también a lo que ocurra ya pronto, en dos semanas más o menos, para conocer el lugar en el que se esté desarrollando los Juegos Plurinacionales y que los estudiantes también ya se vayan preparando. Muchísimas gracias. Sí, gracias Lorena. Tal vez yo antes de despedirme quisiera invitar a los niños, entrenadores, a los papás. Sabemos que todos están esperando la convocatoria porque esto ocurre cada año para ver el tema de modificaciones. Algunos están entrenando y yo decirles que bueno, ya los plurinacionales se lanzan este fin de mes y a todos entrenar correctamente y obviamente que siempre ganen mejor. A veces en los plurinacionales todos los colegios quieren ganar y hacen diferentes formas de entrenamiento, contraten entrenadores. Bueno, que gane el mejor y que siempre el evento ha sido formativo más que tenga un nivel competitivo y siempre el objetivo ha sido también el poder integrar a la ciudad y el campo y a todos los estudiantes del territorio boliviano. Y lo importante es que estén participando. ¿Qué fecha estará iniciando ya los Juegos? ¿Se tiene previsto? Vamos a iniciar la fase previa en el mes de marzo-abril, la primera fase mayo-junio, la segunda fase va a ser julio-agosto y la tercera fase nacional en el mes de septiembre en el nivel primario y la tercera fase también en el nivel secundario va a ser a finales de septiembre o los primeros días de octubre. Entonces todavía tienen tiempo para poder entrenar. Sí, sí. Mira que todavía los Juegos Plurinacionales tienen diferentes fases. El colegio que quiera llegar a la tercera fase tiene que ganar todavía la primera o la fase previa, primera o segunda fase. Todas las fases ya se han vuelto muy competitivas, la verdad, a 10 años de los plurinacionales. Yo les decía, por eso les decía que vayan entrenando bastante y yo sé que es muy fuerte el tema de competición. Muchos colegios se preparan, algunos ya contratan entrenadores para tener resultados y bueno, desearles lo mejor a todos los estudiantes. Y sabemos que así será y por supuesto este es un gran incentivo para todos los estudiantes en diferentes disciplinas que ya empiezan su formación deportiva. Muchísimas gracias una vez más. Le agradezco mucho el tiempo y lo estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Las puertas siempre abiertas para informar a todo el público y que de esta manera ya se vayan preparando y se vayan organizando. Gracias. Gracias a ti, Laura. Hasta una próxima oportunidad.